Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo sobre cáncer, del domingo 24 de mayo. Que tengan un muy buen día. Ahora leamos qué nos espera para hoy. A veces tienes la tendencia a hacerte el mártir. Eres muy trabajador y seguramente te enorgulleces de tu disciplina y tenacidad. Pero a veces asumes demasiadas responsabilidades y permites que los demás se aprovechen. Si en este momento te sientes sobrecargado de obligaciones, dilo. La situación nunca cambiará si lo único que haces es sufrir en silencio. Habla sobre tus preocupaciones o pide a alguien que te ayude. Y siéntete con derecho a tomar un descanso. Veamos la predicción sobre el amor. Hoy tu casa puede ser un lugar triste. Un miembro de la casa quizás se vaya, y seguro que vas a extrañar mucho a esta persona. Lo único que puedes hacer bajo estas circunstancias es asegurarte que todo el mundo se mantenga ocupado hasta que el ausente regrese. Una manera de distraer a la familia es ponerla a limpiar la casa como anticipación de una cálida bienvenida. Voy a leer la predicción para el trabajo. Hoy tendrás un problema de disciplina con tus empleados. Si eres jefe o supervisor, descubrirás que tu personal hoy no está de humor. Puede resultar un desafío concentrar a las personas hacia tareas importantes. Si lo logras, trata de generar compañerismo invitando a todos a un lindo almuerzo. Está bien promover la amistad, pero al finalizar el horario del almuerzo, asegúrate que cada uno retorne a sus escritorios. Vamos a ver qué nos separa para el dinero. Hoy las circunstancias pueden empujarte a la acción, aunque no sepas por qué. Tienes el motor en marcha pero no sabes hacia dónde girar el volante. Pide consejo a tus amigos. Recuerda que todos estamos juntos en esto y que otras personas sienten lo mismo que estás sintiendo tú. Con ayuda se puede salir bien de cualquier situación. Veamos la predicción sobre la salud. Hoy te sentirás rebosante de afecto. Puede ser consecuencia de la energía planetaria positiva de estos últimos tiempos. O que hayas tomado conciencia del verdadero valor de las personas especiales de tu vida. No pierdas la oportunidad de demostrarles cariño a tus seres queridos. Llévales un regalo muy personal, visítalos, o diles cuánto los quieres. Para esa persona tan especial, prepara una cena romántica. Ahora veamos qué nos espera para el mañana. Hoy te podrías concentrar en aquellos pequeños detalles. Quizás organizes tu sistema de archivo por tema o nombre. O quizás pondrás algunos enlaces en la página web. Estarás concentrado en cosas pequeñas como cartas, números y figuras. Disfrutarás utilizar ese cerebro tuyo para crear un sistema más ordenado. Por lo tanto haz tiempo para hacer aquello que disfrutas más. Ahora veremos la predicción sobre esta semana. Hay mucha actividad en relación al aspecto sexual, la vida de pareja y los asuntos legales o por asociaciones. Por un lado observo buenas oportunidades de reafirmación, aumento de la libido y altos niveles de energía, aunque algo contenido. Si no consigues una vía de escape o drenaje de esos impulsos se pueden convertir en agresividad y peleas con la media naranja. Algo que también sucedería en el escenario de las asociaciones. La comunicación es la vía perfecta para lograr cierta armonía. No te quedes pensándolo, habla. Expresa lo que sientes y lo que crees, que eso te dará una especial sensación de liberación y alegría. Por suerte la diosa del amor te echará una mano y seguro que dentro de cualquier inconveniente, con un poco de cariño y comprensión sale reinando el amor. Los socios o la persona amada necesitan de un presente útil y práctico, algo que despierte los sentidos. El sector de la salud y el trabajo tiene, aún, buenas energías e indicaciones de que cosas buenas sucedan. Ponte en movimiento con un proyecto y cuidado si aceptas nuevos retos, porque esas metas son para concretarlas en un corto lapso de tiempo. Periodo para gestar una renovación profesional.